La soberbia de algunos camaradas que veo caminar Mis cuadras me dicen ponte cauteloso Con tus negocios tengo cuidado Camino sigiloso con mi negocio nunca envidioso La suerte va y viene, nadie la retiene Viendo pasar billetes de mano en mano Pero todos tienen un destino Ese paradero es aquí conmigo Mi familia, ese es mi motivo Estamos conectados, todos hacia el mismo lado Tenemos vidas propias Nadie nos controla, mucho menos las drogas Nunca nos atrofian nuestras mentes Son algunas realizadas, otras planeadas Toda tela es nuestra escuela Construyendo los cimientos Que se pueden convertir en nuestros reinos Tiene que seguir guardando respeto We cook, we flip, taking over these streets I push, I push Who the fuck is you? I'm always in the hood Southside Los player haters mentirosos Solo les sigo su rollo Nunca reclamo o hablo de lo que no conozco From the bottom to the top Me, I'm a real writer En donde quiera que los ponga Siempre callan esas bocas Nunca cargamos escoltas Todos somos peligrosos No nos pueden menospreciar Hablan de nuestras vidas Pero lo que dicen todas son mentiras Se confunden con nosotros Porque vestimos como cholos Nuestras rayas cargamos Siempre nos mandan informantes Farsades y la noticia atrasada Siempre le notamos la mentira y la envidia Esa es siempre su compañía La que los aniquila Nunca queremos ni de compañía Nuestra mercancía La pena vendemos de primera clase Y la fresca siempre pa' delante Nosotros mismos nos cuidamos De los peligros que van llegando Nosotros mismos nos encargamos We cook, we flip, taking over the streets Music for grown folks, never for the weak Make money, stand tall Little homie, roll the ball We cook, we flip, taking over the streets We cook, we flip, taking over the streets Music for grown folks, never for the weak Make money, stand tall Little homie, roll the ball We cook, we flip, taking over the streets Music for grown folks, never for the weak